Y el tiro es... ¡Gol! Merecido, pinche león, hasta con uno menos, jugó mejor que nosotros. Beñat, aprende bien cómo jugar con uno menos. Putas mamadas, cabrones, esto es para correr a todo el puto mundo, no mames. O sea, entiendo que tenemos lesionados, pero para jugar así, con uno más, desde el minuto 7, son mamadas. Ya dejen de llorar, llegó papá. ¿Qué onda cabrones, cabronas? Muchas gracias por acompañarme una vez más. Ahora vamos a estar reaccionando al juego del Atlas contra León. Vamos a ver, creo que sí puede ganar el Atlas. Eso sería imposible. Pero pues, también tiene sus costumbres, levanta muertos. Acabamos de levantar al Mazatlán, quien no había ganado en todo el torneo. Así que, vamos a ver. Ojalá y salga bien este pinche Atlas, pero se tiene que decir. Tenemos demasiadas lesiones. Obviamente, nuestro delantero goleador se lesionó. Obviamente, no es excusa, porque todos tienen que lidiar con estas lesiones. Pero, pues, nos está llevando la chingada, cabrón. Medio puto equipo titular está en la banca. Pero, pues, así es esto. Vamos a ver qué pasa. Ojalá hígane el Atlas. Pero, pues, antes de entrar al video, les quiero pedir que me dejen un like, que se suscriban y que le aprieten a la campanita, para que les notifique cada que suba un video. Y tienen que revisar una falta a favor del Atlas, porque creo que tiene que ser roja para León. A lo que yo veo, es roja. Es un pinche planchonón arriba del tobillo. Vamos a ver si la revisan. ¡Ay, hijo de la verga! Gracias a Dios, cabrones. Contra Cholos, también les perdonaron una roja. Eso afectó ese partido, cabrones. Por algo no se pudo ganar. Aunque se falló demasiado, también se tiene que admitir. La neta fue roja clara. No había manera de que lo dejaran jugar. Pero, pues, sí, cabrones. Desde el minuto 7, ya tenemos uno más. Esto se tiene que ganar. ¡Venga! Hijos de su puta madre. Ya nos lesionaron también a Fulgencio. Son mamadas, cabrones. Putos puercos. También ya pasó con el mudo. ¡Chingada madre, Mateo! ¿Cómo? Perdona este pinche Atlas, cabrón. No mames. Hasta el pinche trejo también ya tuvo una clara. ¡Es perfecto! ¡Gol, cabrones! ¡A huevo! ¡Chingada madre! Fuera de lugar. Ni pedo. Creo que sí. La neta creo que sí es fuera de lugar. Vamos a ver ahorita la repetición. Pinche trejo. Si no la toca trejo, es gol. Él es el que está fuera de lugar. Ni pedo. ¿Qué le vamos a hacer? No sé ustedes, pero en el juego contra Pumas, trejo salió agucheado y salió a chillar. Y entiendo, obviamente se sintió feo porque es canterano, porque quieres que triunfe. Pero, aunque esté chillando, no por eso se le va a papachar. Entiendo que dolió verlo llorar, pero se tiene que decir, gracias por el gol en la final. Gracias por el bicampeonato. Muy chingón y se aprecia. Pero ya no vivas de eso, cabrón. Tienes que jugar. Tu trabajo es meter goles. Así que mete putos goles. Tienes 23, 24, 25 años. No sé, cabrón. Pero no tienes 16, no tienes 15. Deja de chillar y haz tu puto trabajo. Se te paga muy bien. Y no lo digo por el gol anulado. Entiendo que es delantero. Quiso jugar el balón. Lo entiendo completamente. Pero eso de meter uno o dos goles por año, tiene que parar, cabrón. Ya. Y lo vuelvo a decir. Por mucho prefiero a Trejo que a Caicedo ahorita. Caicedo ahorita no juega nada. Pero también, eso de mamarte la verga. Nomás porque lloraste, yo no lo voy a hacer. Y lamentablemente nos vamos a ir al segundo tiempo con un empate. Obviamente pudimos haber metido uno, pero pues se anuló. Ni pedo. Pero la neta, este atrás no convence. Aunque tenemos uno de más. León ya tuvo dos o tres claras que pudieron haber sido gol. Obviamente las fallaron, pero nomás por eso no vamos perdiendo. Y eso que les expulsaron un jugador al minuto siete, cabrón. Pues ni pedo. Ya no voy a hacer corajes. Ya mejor le entro a mi mundo loco. Y en realidad el día de hoy tengo más una pregunta. Porque aparentemente solo tres de los tuiteros que siempre están chingando a su madre. Se presentaron a la Academia Haga a hablar con el pinche Riesla. Obviamente no me llegó invitación. Obviamente no puedo ir, aunque me llegara porque estoy en Estados Unidos. Pero algo sí les digo. Si me llega esa invitación, hago lo imposible, cabrón. Hasta por Zoom, por la pinche computadora. Le pregunto a Riesla lo que le tengo que preguntar. Son mamadas que en Twitter a chingue y chingue y chingue. Y cuando les dan la chance de ir y preguntar en su cara. Decirles, ¿qué pedo con mi equipo? Cuando finalmente les dicen, a ver, ¿qué quieren pues? ¿Qué quieren para su equipo? ¿No van? Son mamadas, cabrones. Yo soy hocicón, pero no soy culo. Se los aseguro. Obviamente voy a preguntar mis preguntas respetuosamente. Yo sí le pregunto a Riesla. ¿Quién puta se le ocurrió vender a todo el puto ataque en la jornada 3, la temporada pasada? Obviamente mi página no es grande. Obviamente hay páginas más importantes y más chingonas que las mías. Así que no me llegó invitación. Yo sí me presentaría. Y también preguntaría las preguntas que fueron muy culos para preguntar a ustedes. ¡Qué femenina! Discúlpenme, cabrones, pero se me hacen mamadas. Pero pues déjenme saber qué opinan ustedes. Obviamente a mí no me gustó para nada. Lamentablemente se chingó el rayo y pues vamos a ver. ¡Chingada madre, Trejo! Nomás falta que salgas chillando otra vez, cabrón. La paciencia no es una de mis virtudes. Completamente solo, hasta la pudo haber bajado. ¡Hijo de tu madre! ¡Pinche cota, cabrón! ¡No mames! ¡No levantar el puto balón! ¡Qué mamadas son estas, cabrones! ¡Ya tendríamos que estar ganando! ¡No mames! ¡Penalpa León! ¡Ya se perdió esto! ¡Y lo merece perder el Atlas! Lamentablemente me duele decirlo, pero lo merece perder. ¡Pa' la verga este partido! ¡Todos merecen que los corran! ¡Beñat! ¡Mateo García! ¡Trejo! ¡Caicedo a la verga! ¡Todos los cabrones! ¡Incluyendo a Twitter Atlas también! ¡Porque son tan culos hijos de la verga! ¡Y el tiro es gol! ¡Gol! ¡Merecido! ¡Pinche León! ¡Hasta con uno menos jugó mejor que nosotros! ¡Beñat! ¡Aprende bien cómo jugar con uno menos! ¡Putas mamadas, cabrones! Esto es para correr a todo el puto mundo. ¡No mames! O sea, entiendo que tenemos lesionados, pero para jugar así, con uno más, desde el minuto 7, son mamadas. ¡Todo el puto mundo se va a quejar ahorita en Twitter Atlas! En Twitter Atlas tienen todos los huevos del mundo, pero cuando ya es en persona, ¡culos cabrones! ¡Todo mal el día de hoy! Yo sí le pregunto a Riestra, ¿quién putas llegó? ¿Le gustó terminar en penúltimo la temporada pasada? ¿O no? Entonces, ¿por qué putas no hay refuerzos? La neta no sé ni qué decir. Ahorita el equipo vale pa' pura verga, ni con uno menos vamos a poder, así que, ¿qué nos espera? ¡Ah, pincheato! Ni pedo, cabrones, parece que el día de hoy sí me pongo pedo. Y de puro puto coraje. ¿Y a qué? ¡Salud! Pincheatra se encontró la manera de perder un juego en el que jugó con uno más desde el minuto 7. Estamos para arrastrar. Y muchísimas gracias a toda la gente que va a apoyar, porque sí llegó bastante gente. Y el recibimiento estuvo bien, pero este equipo no lo merece. Ese pinche trejo, también. Discúlpenme, y entiendo que es canterano, pero tampoco no va a vivir de tres putos goles toda su puta vida. Ni Caicedo, ni Mateo, ni Rivaldo, ningún cabrón jugó con huevos. Y eso es lo que da coraje. Pero, pues, ni pedo, cabrones. Aquí ya la dejo. Muchas gracias por acompañarme. No olviden dejarme un like, suscríbanse. Y nos vemos para la otra.